La Mesa de Seguridad Provincial exhortó a que el GAD Municipal de Etena emitan o no los permisos de planes de contingencia. El alcalde de Etena a su vez propuso al Cuerpo Edilicio decisión que fue negada, es decir, que no hay permisos para los distintos eventos que se pretende ejecutar por el feriado de carnaval. En tal sentido yo he puesto a consideración del Consejo Municipal para su aceptación o no aquello. El Consejo ha sido muy sensato y consecuente con el momento que vivimos y más bien hemos aceptado este pedido que nos ha hecho la gobernación de la provincia. Los GAD parroquiales preparaban las programaciones con el ánimo de atraer al turista nacional e internacional y dinamizar la economía del sector. En esta vez solo quedará en organización por la falta de permisos. Por ejemplo la gente ahorita de las comunidades, los mismos comerciantes están atrás de nosotros para poder ese feriado carnaval que se ejecute, se realice. Igualmente en Cantón Archidón, igualmente están en otras parroquias, igual también se suspendió la festividad de la provincia. Los GAD ahora buscan apoyo de las autoridades como la prefectura y la municipalidad en la promoción de varios sectores turísticos, pues en los anteriores feriados de carnaval la afluencia de los turistas era de aproximadamente 15.000. La gobernación como municipio quienes entregan el plan de contingencia, hemos escuchado de que habían reunido pero no nos han hecho conocer generalmente al público, peormente como autoridades. Para nosotros también tomar esas decisiones se hace o no se hace. No hemos conocido, esperemos de que hoy nos hagan conocer. Según el alcalde de Tena, el presupuesto que se invertía en los eventos de carnaval se implementará en temas de seguridad y salubridad. Con edición de Timoteo Chimbo informó Segundo Toapanta Noticias al Día.